La rosa es la más hermosa, por eso yo te canto, a ti linda rosa, a ti linda rosa. La rosa es la más hermosa, por eso yo te canto. La rosa es la más hermosa, por eso yo te canto. La rosa es la más hermosa, por eso yo te canto. La rosa es la más hermosa, por eso yo te canto. La rosa es la más hermosa, por eso yo te canto. La rosa es la más hermosa, por eso yo te canto. La rosa es la más hermosa, por eso yo te canto. La rosa es la más hermosa, por eso yo te canto. La rosa es la más hermosa, por eso yo te canto. La rosa es la más hermosa. La rosa es la más hermosa.